Ya de aquí hay una mina de agua Vamos a investigar un poquito dentro Aquí hay que ir agachado porque Hay como profundidad aquí Si efectivamente hay agua Vamos a ver A ver aquí hay Qué chungo Mirad Mirad como voy Voy a mojar los pies a la de una Vamos a ver si esto no lo voy Mirad Tampoco me moja mucho porque Me han puesto así como Vamos a ver Vamos allá rápido No 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 Que frío Aquí está Aquí hay profundidad mía. Ahí hay profundidad y está como de torcero. Voy a mirar la esquina. Habría que meterse con botas. Voy a mirar la esquina.